Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo obtener información acerca del hardware. Vamos a ver cosas que ya hemos visto antes, pero quizás con un poco más de detalle. Y vamos a hablar un poco acerca de cuál es el proceso de arranque de un sistema Linux. Como disclaimer, es como la primera vez que he estudiado este tipo de cosas, entonces alguien como que me puede complementar lo que digo, o si me equivoco, por favor, pues me dice. Entonces, bueno, empecemos. Vamos a mirar primero unos comandos aquí, interesantes para sacar info del sistema. Vamos a mirar lspsi. Entonces, lsusb y lshw, lshardware. Entonces. Ah, ya, ya. Sí, sí, no. Ahorita ya, ya, ya que ya. Vamos a ver nosotros. Vamos a ver. Bueno. Entonces, empecemos. Bueno, hay que hacer una en inglés, ¿no? Prefiero hacer la primera en inglés que las últimas si no me la sé. O sea, no soy tan bueno con la parte del boot. Entonces vamos a hablar sobre lspsi en inglés. So, ok. Let me know if you understand everything or and if you have any questions, please ask them. So, lspsi is a command that allows us to get information about the devices that are in our system. So, let me show you the website of the project, the PCI-ID project. All the ideas of the, I mean, every device that we have here that we can list. Let me show you. Let me show you. We'll have an IB, right? So, here we have the, I think this is the bus number, the port number. And I don't remember this one. And this is an ID that we assigned to each device. And. Oh, okay. This one. Oh, you mean this one. Oh, this one. Oh, this is the hard one. Okay, cool. Great, thanks. So, each device here is identified by an ID and we can get information about the devices using these IDs. So, using these IDs, we can find which device we are looking at. But, unfortunately, lspsi does that for us. So, the only thing we need to do is to pass. Okay, let me check. I'm going to print only the first ones. Cool. So, we can. Get the info. So, we will look. Let me just print only one. Be great. So, we have here. The bus. The ID and the hardware. And the name. Of the. Of the device. And. The information about. The other device that we can have. Is stored in this file. I mean, the other devices that exist. Like, like, the relation between the IDs and the names. Is stored in this file. Let me show you. The user. Share. The new data. Let me check. If this exists. A letra, no, no, no. It did a while ago. No, it doesn't exist. Okay. Give me a sec to verify. Because I may be wrong here. No sé si es en el otro. Este es lo que yo tengo. so this is the idea and in this file we will have like the ids and then the name of the vendor the ids of the device and the name of the device and then we'll have like the ids of the subdevice and the name of the subdevice so based on the ids lspci gives us the information about the vendor name the device name and the subdevice and subsystem name so basically it goes into this file checks which are the ids that it gets and creates like the output using this this information okay so like the devices that i will get in my virtual machine and in my maybe maria martin are different so i have different devices in each in each one because like the we are like virtualizing so here i'll have like a different types of devices that i have here in my virtual machine because like literally we are like not using like the same hardware like virtualizing this hardware uh let me show you okay give me a sec i'll show you how to construct the id of an id i mean given a let's suppose that i have something like this sorry let's suppose i have something like this so i would like to know what information this have so all i need all i need to do is to go to the website i get a show here let's show it here yeah we'll go first into pci device classes and here we'll see that the pci device class of this is zero six zero six so we'll go here in this zero six yeah we have that this is a bridge and this is the the next digits here are zero zero so this is a host bridge cool this is a host bridge and if we look into we're looking into the okay no no this is not the one yeah so we are looking into this one and we're looking into this one the host bridge which is the zero 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 dot zero and using these other identifiers we can look that it's a intel compression chip and also that is on my bat uh the corporation and the like this is the id so that so this is like really cool and this is like a project and this project let me show you the official website of the project pci that deals with assigning ids and generating this thing here that like the peripheral component and ios data transfers protocols so they define these protocols and they also provide like this information so we can have you like so we can have the lspci comment so that's that is all about like lspci now i'll change to spanish and i'll start talking about another one listo perfecto entonces ese es el lspci el otro que es bien interesante es el lspc que nos va a botar la información acerca de los de la de la de las de los que los periféricos de usb que tenemos conectados entonces éste tiene varias opciones a la de las specific el mismo modo verboost que es pues mucha información podemos pasar la información obligato a izquierdas que nos miramos podemos pasar la información del bus y el número del device este es el bus y este es el número del device y así dos botas informantes solamente de estos y bueno y ya entonces algo interesante es que toda la información que sacan toda la información que sacan estos comandos que les estoy mostrando la saca de archivos que salen del sistema y otra cosa interesante es que cada 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 dispositivo que está acá metido va a ser representado por un archivo que se llama si no estoy mal ya les digo archivos de carácter especial ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso por ejemplo si vayamos a supongamos que yo quiero más información acerca de el USB ls usb como quiero más información acerca del primero el bus 002 y el device 001 entonces le pongo ls usb menos s 002 2.001 y me dice vea es esta pues chévere ¿no? entonces vemos que yo quiero más información entonces le puedo pasar la que la volverá a menos B y le digo utilicenme ese número de identificador para darle mi información pero esta información también está guardada la podemos sacar viendo a esta carpeta web bus usb aquí ponemos el bus id 002 y aquí tenemos aquí ponemos el device id device id y parece que me equivoqué pero un momento un momento si si como es que ya les digo fue que aquí no está saliendo pero ya les digo ya les digo usb id ok bueno otra cosa que también podemos ya les digo bien como es que es porque ah es que es con menos de mayúscula ojalá sea con menos de mayúscula si aquí está perfecto entonces si le ponemos menos de mayúscula y le mandamos acá yes y lo que está metido aquí es un archivo de carácter especial y ya les muestro como se ve y pues aquí cuando le ponemos esto pues nos bota mucha información acerca de de que de de este del pedazo de hardware que está conectado a ese puerto por ejemplo si queremos sacar a ver que podemos sacar a ver si eso tiene una cantidad máxima vamos a tratar de vemos cómo buscar cosas empezamos a buscar cosas entonces aquí lo que vamos a hacer es redirigir el estándar error a otro lado solo que vamos a mirar el estándar output porque a veces aquí al principio sale este mensajito acá que dice current open device some information will be missing que es cansonar entonces solo cuando hagamos la búsqueda queremos sacar eso vamos a mirar por ejemplo si esto tiene como max power no, no tiene a ver si tiene driver a poco tiene a ver si tiene max power y ahí está listo, listo, gracias entonces listo, aquí está entonces aquí lo que estamos haciendo es buscando sobre esta info nos estamos quitando encima el estándar error para la salida de crear el estándar error para no tener mensajes de error y estamos buscando el max power entonces esto es la cantidad de energía que supone que gasta este dispositivo a ver que más que otras cosas podemos buscar si por ejemplo busquemos vamos a buscar vamos a pasarle un regex aquí vamos a buscar el id de los creadores de las cosas entonces aquí nos tiene que salir creo que nos va a salir virtualbox y aquí está virtualbox pues como estamos virtualizando el hardware acá pues entonces nos va a salir aquí que virtualbox es uno de los creadores del hardware que tenemos acá mientras que si aquí le hacemos eso mismo una pregunta cuando tú dices como ahí hablas del fabricante del driver o del vendor fabricante del dispositivo no sé pues yo esperaría que sería no sé no sé cuál de las o sea porque digamos ahí por como lo estás mostrando pareciera de pronto como quien desarrolló el controlador o sea o de quien es el controlador pero no el fabricante como tal sí este parece que fue el controlador concierto bueno ahí sí mira ahí sí cerré el tech sí este sí es en IPC ok vale también podemos sacar la estructura en forma de qué en forma de árbol y déjenme les muestro estos son los archivos de carácter especial que les decía que son que representan dispositivos de bus no sé eso entonces cada uno de estos es uno de los después de el bus para conectarse con el dispositivo supongamos que vamos a a ver cuando vamos al 4 aquí tenemos un dispositivo y este aquí correspondería al 4 y el dispositivo 1 el 4 y el dispositivo 1 que es el único que hay corresponde a este de acá que si lo buscamos el 4 el dispositivo 1 es esto de aquí que no sé qué sea venga a ver debe ser el no sé el el bueno aquí por ejemplo podemos ver que yo tengo un teclado es porque tengo la pantalla un poquito elevada entonces utilizo otro recalado qué más tengo una cámara bueno la cámara y ya otra cosa que también les quería mostrar es que aquí en esta carpeta vamos a ver estos archivos estos archivos se lea y cuando analizamos estos archivos pues bueno estos son los permisos del archivo y ese es el tipo de archivo hay varios tipos de archivos aquí no les muestro todo sí hay varios tipos de archivos aquí está y el de la primera eléctrica que le salga con ACLS menos LA podemos saber cuál es el tipo de archivo que me está mostrando si es un directorio un archivo ordinario un link estos de acá block special file y character special file que hacen referencia archivos de input output y estos que en realidad no sé qué son entonces en este caso nos damos cuenta que estos de acá son character special file y con el siguiente comando vamos a poder ver a qué hacen referencia o sea cada uno de estos va a hacer referencia a un dispositivo físico y vamos a ver a cuál de esos dispositivos físicos está relacionado utilizando el otro comando que se llama LCHVLU entonces este otro comando ms HVLU tenemos que correrlo usualmente con sudo les voy a mostrar por qué si lo corremos con sudo pues él puede correr sobre todos los archivos sin listar con la información del hardware que tenemos tenemos aquí 17 GB de memoria que está dividida en dos memoria de 8 GB este es el caché del procesador bueno el disco que es de 256 y bueno y otras cosas acá si lo corro es el sudo la información es parcialmente correcta me dice que tengo 15 GB de memoria no me da otra la información de la caché el disco no me da otra información acerca de la cantidad de tamaño que tengo en el disco y demás entonces siempre es mejor correrlo con LSVC bueno si se dan cuenta aquí tenemos los este es mi este es mi teclado entonces con LS LSHW podemos saber podemos obtener información de diferentes tipos de de componentes de hardware por ejemplo supongamos que yo quiero sacar información de los que son tipo input eso aquí lo botón este de acá es la información de mi keyboard de mi el teclado y si se dan cuenta está asociado un logical name y estos son y a cada uno de estos a cada uno de estos dispositivos USB de inputs les asignamos uno de estos links que son de input es decir yo reciben información a través de esto de estos archivos especiales que están metidos en la carpeta de input que fue la que vimos la que acabamos de ver y aquí vamos a mirar que está asociado pues este es el otro keyword que tengo que es el pues el del computador es el portátil y así podemos mirar en donde por donde recibe la información o sea cuál es el archivo que utilizamos pues que utiliza el kernel para dar información recibir información de ese de ese dispositivo utilizando la utilizando esta esta bandera podemos filtrar por las cosas que queramos sacar por ejemplo aquí sacamos estamos mirando con información de los discos perdón entonces hacemos este disco de acá que información que vamos a sacar ya les digo ah si este es importante si lo olvido supongamos que yo quiero mandar esta información no sé por qué yo estoy haciendo un deugin de mi computador y resulta que es que no está funcionando bien y entonces saco la información del hardware sanitize y pues lo voy a poner en un blog o algo así y se lo voy a mandar a alguien para que me ayude pues es bueno utilizar esta bandera que es el sanitize porque esta de acá me va a necesitar información sensible de los informes que sacamos por ejemplo pues me quito el serial de mi computador a ver que más me va a quitar me quita también las IPs este unique ID también me lo quitó que más me va a quitar el serial y demás a ver qué más podemos sacar de información así ya está por ejemplo una cosa que vamos a ver que sería que es la siguiente cosa que vamos a ver vamos a hablar un poquito acerca de la BIOS y la web con este comando con el LSHWLU podemos aprender acerca de la BIOS de nuestro computador así ya lo muestro antes que nada antes que nada y después de todo también podemos exportar ¿cómo se llama esto? también podemos generar reportes en formato HTML o XML ya les muestro cómo se hace vayámonos abajo a ver aquí ya generó un reporte ahorita que se llama network divinas HTML luego lo podemos generar otra vez a ver presentemos otra vez ese report un momento ya de 5 meses se me olvida bien cual es el comandito para hacerlo bien entonces tenemos aquí sudo vshw y vamos a dejarlo en formato HTML vamos a guardar en networkdevices.html y queremos que nos saque solamente los que son dispositivos de red entonces le ponemos que me lo saque en este archivo networkdevices y que me lo filtre solamente teniendo en cuenta estos de acá ah otra cosa cada vez que vamos a meter una nueva clase nos toca volver a poner la bandera de class no es como que ponemos dos clases una después de otra sino que toca poner class network y después class disk por ejemplo si queremos hacer las dos una pregunta y digamos cuando tú dices que no se pueden ambas clases en un mismo comando no se podría digamos intentar con un double last person o con punticoma y de pronto repetir el comando uy no se uy no se ah me chocó no se pues quizá si lo voy a dar un personal un propio tiempo no se puede mirarlo pues no entendí bien como hacerlo pero pues lo voy a mirar mañana si si o sea eh coloca el símbolo que vas eh shift y número 6 y te salen las personas colocas doble vez o sea espacio doble las personas y puedes de pronto intentar correr el comando a ver si te bota las dos clases y este no se no ese es porcentaje el que ahí si el del noticiero se me dije jajaja jajaja pero no lo veo a ver si está entonces hazlo doble eso no parece que no no te toca o sea me refiero es intentar el mismo comando completo después de las personas pero entonces cambiar el en vez de network al final colocar disc ahí de pronto podría botar ambas clases mmm no se yo creo que lo rescribiría y solo botaría los discos pero si ah bueno claro con doble ampersand esta es una condición lógica que se cumple la dos va a botar pues y va a salir el comando es una condición lógica si va a funcionar como dice compañero listo entonces venga le muestro como le pasa además se bota aquí un archivo donde da la información acerca de de que del del hardware que tenemos listo bueno ahora ahora miremos ya que podemos sacar información de hardware pues nos gustaría saber un poco más de esa información acerca de la dios o incluso de la tarjeta madre con eso también podemos sacar esa información mmm por ejemplo con este comandito de acá si aquí podemos sacar información acerca de la de la bios entonces nos dice que nuestro bios es lenovo y nos vota la versión de la bios cuando lo corremos en la la máquina virtual nos va a votar pues que la bios es de virtual es como estamos visualizando todo incluso virtual ya también la bios ee pues eso es lo que yo entiendo así soy nuevo en como en trabajar con ese tipo de cosas pero me parece interesante como es que esto también virtualiza la bios y adicionalmente ee bueno esta es una forma de otra información acerca de la bios bueno entonces ahora aquí viene la un poquito como en la parte teórica cuando nosotros iniciamos el sistema o cuando hacemos el boteo de un sistema linux pasamos por tres etapas así en gran escala primero cuando ponemos el botón de inicio se corre la bios o la wifi van a hacer un análisis acerca de si el sistema del hardware está funcionando bien si ese análisis pasa entonces vamos al bootloader el bootloader que a veces es que a veces es bootloader y también tenemos algo así como bootloader o sea bootloader es el que carga el kernel y el bootmanager es el que nos permite escoger entre diferentes kerneles o sea bueno el bootmanager es el que nos permite escoger si queremos entrar a a linux o queremos entrar a windows si tenemos un dual boot pero por ejemplo en el caso de group que es uno de los bootloader bueno bootloader que hay ese hace las dos cosas entonces hacemos el análisis del hardware después pasamos a hacer la cargada del kernel entonces para cargar el kernel pues tenemos que identificar pues donde está el kernel donde está el sistema tenemos que identificar pues donde está el kernel donde está en el disco duro en qué parte del disco duro está está ubicado todo el sistema de archivos del de la distro tenemos que pasar la información acerca de cómo queremos que se inicie el kernel o sea banderas entonces hay archivos de configuración que nos dicen cuáles son la como los parámetros para iniciar el kernel y después lo que hacemos antes de iniciar el kernel es primero montar una cosita que se llama bueno pues antes de montar el kernel bueno empezamos a montar el kernel pero antes de pero antes de crear antes de montar la partición de los ok, aquí, aquí, aquí así va, para así ahí, aquí, listo aquí le pasamos la información del bootloader y cómo montar el kernel y entonces el kernel lo que va a hacer es primero va a a correrme y me va a crear una memoria virtual en el cual va a cargar los requisitos mínimos para poder después para poder interactuar con el hardware este es en pero no sé cómo init rd y aquí lo voy a montar así es así es como init rd o init rd o init rams rd luego luego perdón una vez montamos esta primera parte montamos los requisitos mínimos para poder interactuar con el con el hardware con el hardware después montamos lo que sería el sistema y perdón montamos el sistema de archivos del de la montamos el root y aquí es cuando ya tenemos nuestro sistema operativo andando entonces desde el principio podemos tener BIOS o WIFE BIOS es una versión más antigua y WIFE WIFE es una versión más grande porque es la redundancia y hacen casi lo mismo solamente que WIFE si no estoy mal permite tener varios bootloaders pues permite tener WIFE y es un poco más fácil que BIOS para saber si tenemos WIFE y si nuestro computador inicia con WIFE podemos utilizar este comando de acá que les va a gustar creo que esta alarma, no viene por directo WIFE WIFE la orden del boot y la asignan ID a cada uno de los de los dispositivos con los cuales podemos hacer boot pues como yo lo tengo configurado pues yo antes tenía instalado Windows y después instalé Ubuntu y todo lo que está de Windows pero todavía tengo el bootloader de Windows aquí guardado el primero que utiliza mi PC es el de Ubuntu después pasa al 17 ahí está a la USB bueno, a las dos USB y después pasa a los discos duros entonces por ahora primero inicio 1 si lo miramos en nuestra máquina virtual aquí también lo podemos instalar dp.mgr dp.mgr si esta carpeta existe entonces estamos utilizando WIFE si la existe pues no y pues aquí sí la tenemos y aquí está aquí están guardadas las variables del ¿cómo se llama esto? las variables de del que corre WIFE cuando carga cuando hace el análisis del cuando hace el análisis del hardware el hardware y le pasa la información al bootloader pues al bootloader en nuestro caso estamos utilizando grupo si en este caso tengo grupo en ambos pero también podemos aquí sacar información acerca de la de ellos utilizando este comando acá dm y decode podemos sacar acerca de la BIOS lo interesante es que acá si es la famosa información de la BIOS nos va a notar que esta es la versión pero si corremos en la máquina virtual bueno dice que nuestro BIOS es de virtualbox y ya nos voy a dar poquita información bueno a ver que más les puedo pasar ah sí ah sí otra cosa este comando dm y decode dm y decode dm y decode lo que hace lo que hace es lo que hace es hacer un parsing de todos los archivos que encontramos en la carpeta y después nos lo pasa en información pues human readable o sea que nosotros podamos leer por ejemplo por ejemplo nosotros también podemos sacar y podemos hacer acerca de la BIOS mirando en este archivo bm bm vios ah sí años dm ahí está n atéc vios version entonces todo lo que hacemos con este comando de acá es sacar toda esta información de archivo que están en esa carpeta SIS y si queremos sacar por ejemplo la información del serial de la tarjeta madre podemos hacerlo de esta forma aquí me da un ataque 0 no sé por qué le asigné a la máquina virtual el 0 al app que a la a la motherboard de la máquina virtual y aquí sí tenemos otro pues aquí nos sale otro pero bueno, a ver qué más podemos saber ya, creo que será todo por este lado bueno, ahora miremos el bootloader entonces una vez la views ejecuta la información y aquí ya sabemos cómo podemos saber aquí ya sabemos cómo obtener la información acerca de la views y wifi y pues a ver cuál es el orden del boot que tenemos en wifi pasamos al bootloader entonces aquí es muy chistoso porque esto es como una cadena y pues el trabajo de una cosa es cargar la siguiente cosa entonces el trabajo de la views y la wifi pues es cargar el bootloader el bootloader en este caso lo que utilizamos es group pues hay una forma sencilla de saber uno que utiliza y es que vamos a mirar aquí en boot que tenemos si en boot tenemos group pues aquí estamos utilizando group si tenemos esta carpeta group dentro de la carpeta group tenemos los archivos de configuración de nuestro bootloader es este aquí de group cfg estos archivos y los archivos y las Gracias. Iniciar, por ejemplo, Ars Linux, pero sin iniciar el entorno virtual, solamente iniciarlo como si fuera una terminal. Ah, ok. Lo que tú quieres es hacerlo con un editor gráfico, una aplicación. No, entiendo yo modo consola, creería. Sí, modo consola. ¿Es como cambiar el target? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que tú tienes, para editar ese archivo, tienes que ingresar, es como sudo. Sí, sí, digamos, yo inicio como sudo, ¿no es cierto? Yo digo como sudo, está, está, listo. Inicio acá. Y entonces yo ese archivo lo modifico y luego de modificarlo vuelvo a, bueno, actualizo el group y después apago el PC y lo vuelvo a prender. Y quiero que cuando yo lo vuelva a prender, me entre el modo consola, no el modo gráfico. Eso fue lo que explicaron ayer, el modo cambiar el target. ¿El target? Ok. No sé si, no. No sé, no me acuerdo. ¿Cómo te hace? Con los niveles de ejecución, ¿te acuerdas que el día de ayer hice la explicación correspondiente del level 0, level 1, 2, 3, hasta el 6? Ok. O sea, si le pongo aquí un nivel diferente. Sí, con grupos un poco diferentes. Entonces ahí tocaría lugar ahí, cómo se está la... Bueno, listo, déjemoslo para después. Gracias. Y pues me entiendo cómo, pues, podemos mirarlo mañana, ya cuando ya estamos presencial. Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Uno puede acceder, uno puede saber qué información es, o sea, qué... ¿Cómo es qué? Qué... Pues qué configuración está utilizando el grupo. Entonces, este es el grupo. Bueno, este es el grupo y este es el boot manager. Me está diciendo cómo puedo... Cuál de esas opciones puedo hacer el boot. Le pongo aquí, menos E. Me va a decir cuáles son las opciones que yo estoy utilizando cuando hago el boot. Ah, no lo va. Entonces, estos son todos los parámetros que le pasa el bootloader. No. Sí, estos son los parámetros que toma el bootloader. Algunos de esos parámetros se los pasa también al kernel para que se inicie el kernel. Lo muestro acá. Pues... Aquí me está diciendo que inicié con loglevel igual a 3. Y modo silencioso, ¿qué más? Y ya. Entonces, yo le digo, si quiero que compilme con el boot, pues le pongo acá 10 y ahí continúa. Y bueno, y el kernel, el boot debe pasar la información al kernel. Y el kernel se encarga de montar los archivos del... ¿Cómo se llama esto? Se encarga de montar los sistemas de... Sistemas de archivos del... De la distro que no tenga. Y también se encarga de que de... De administrar el sistema operativo. Entonces, tengo entendido que el kernel tiene... Así como... Tres pases importantes. Uno que es el... El administrador de procesos. Otro que es el... Administración de memoria. Y otro que es el... Agarra un local console. Y... El sistema virtual de archivos. Bueno, supongo que... Bueno, para saber uno que kernel está utilizando, pues... Voy a ejecutar esto y saber que, por ejemplo, que están utilizando... Tendente Arch. O sea, el 6.3.1. ¿Qué más? Si los archivos del kernel están guardados, usualmente... Vamos a ver si hay que estar guardados en esta carpeta. User... ¿Qué lo otro dice? User... Source. Acá. Vamos a sacar... Y los segue. En plan, aquí tenemos archivos del kernel. Uno usualmente tiene que... Como descargar un punto TAR. O sea, un archivo comprimido y descomprimirlo. Y, pues, puede tener acceso a los archivos del kernel de Linux. Déjenme les muestro cuál es la documentación del kernel. Esa es la documentación oficial del kernel de Linux. Pues, uno la puede generar, pero no la puede... O sea, no la puede generar, pero hay problemas con Sphinx. Y, pues, bueno, pues, aquí la podemos mirar, cualquier cosa. Pues, el kernel se compone de varias... O sea, la carpeta se compone de varias cosas importantes. Por ejemplo, tenemos esta parte de cripto. En Keptos tenemos información acerca de... Pues, información criptográfica y cómo hacer encriptación de información. O sea, hay dos archivos para hacer encriptación de información. Bueno, en documentación, pues, está... Los archivos para generar la documentación. ¿Qué voy a mostrar? En credits... A ver... Si aquí lo tenemos... No, aquí no tengo credits. A ver qué más. En Arch tenemos... En Arch... Uy. Aquí están varias arquitecturas que son soportadas por el kernel de Linux. Por ejemplo, la mía, la que yo tengo acá es esta. La única... Son esas carpetas sin información acerca... De discos, por ejemplo, drivers. Sin información acerca de los drivers básicos para... Que tiene el kernel de Linux. Por ejemplo, este es para sacar... Información acerca de la... De la temperatura... De los dispositivos. Para utilizar los dispositivos. ¿Cuál otro? No, para las USBs. Te acuerdo con las USBs. Me supongo que hay muchos acá. A ver, son los nombres de mouse. No, este es para ser... Para los... Para los discos duros. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues digamos... Aquí podemos tener acceso a los archivos. Pues no son muy útiles en realidad... Para una persona del común. Mentiras. Sí. Bueno, pues ahí están. A ver, ¿qué más puedo mirar? Y... Ahí, pues bueno. Cuando sacamos la información del kernel... Por ejemplo, de la versión del kernel... Vamos a hacerle varias formas. Utilizamos esta de acá. Vamos a hacerle a la información acerca del kernel. Esta es la versión del kernel. La versión 5. Y bueno, esto sigue la... La convención de... Para nombres de versiones. Para accionamiento de software. Entonces, esta es la... Redición mayor. La revisión menor. Este es el bug fix. Y... Esto me dice el tipo de kernel que tengo. En este caso es generic. Pues porque es... Desktop. Si fuera un servidor, pues aquí me diría server. Y aquí creo que en el otro lado también lo tenemos así. Sí, ahí vamos. Vamos. Generic. Si en este caso tenemos... Kernel versión 6. Redición... 3. 1. Y el kernel de search 1. A ver, ¿qué más podemos hablar? Bueno, hay otros bootloaders. Además de group. Ah, bueno, hay otra... Hay una forma también de obtener información acerca de group. Group trae un manual acá. Bien completo. Que... Es un video de nuestro cómo se... O cómo se obtener información. Al menos de aquí. Y este es el manual del group. Pues aquí... Pues allá hay información acerca, por ejemplo, de la instalación, de cómo configurarlo. Por ejemplo, si vamos aquí a configuración. Aquí ellos nos dicen cuál es la forma de configurar el group. Entonces, por ejemplo, nos dice que aquí es donde está guardada la configuración. En boot group. Pero... Nos recomiendo que utilicemos este archivo acá de c-default group. Para hacer las modificaciones. Y pues nos dice cuáles... Aquí nos da información acerca de cuáles son las... Cuáles son los parámetros que están en estos archivos. Y qué significa. Entonces, tenemos aquí el... El default group. El group-set-default. Y bueno, y demás. Estos son los... Digamos, estos son... Estos son los... Estos están en el archivo... Dale, miramos. Estos son los parámetros que podemos definir. Cuando modificamos ese archivo. Y ya. Pues digamos, esto es todo lo que tenía que poner. Puedo mostrarles por ahí. Tengo una página... Pues tengo un... Una pequeña página. De comillas. Un pequeño blog. Donde tengo las fuentes de donde saqué la info. Y como varias notas. Por si quieren, se las puedo pasar. Y... Y pues listo. Ustedes me dirán si tienen alguna... Pregunta o... Bueno, si pasen... Pasen la página. Ok, listo. Listo, listo. Esperen, ya... Hacemos que está pasando... 15 y mayo, ¿no? 15, 15... Listo, lo voy a pegar ahí en el chat. Entonces, pero si esto ha estado... Voy a dejar de comprar el papel. Espere. Esto presentino. Listo, dale. Vamos a seguir... Un saludo. 3, firmale. 3, firmale. 2, firmale.